Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 12 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 gigabytes de navegación y YouTube incluido. Llegaron a la comunidad de Nuevo Porvenir en Protección Santa Bárbara los cuerpos de los tres jóvenes que murieron en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez, México, y que son originarios de ese lugar. Ha sido la noticia que hemos destacado en las últimas semanas, en los últimos 10 días y que prevalece aún hoy. Esta mañana llegaron en caravana a la comunidad de Nuevo Porvenir en Protección Santa Bárbara, los restos de Dixon Córdoba, Edín Umaña y Jesús Adoni Alvarado. Una multitud de personas de varias comunidades los estaban esperando. Estamos asustados aquí. Todo lo que Dios hace, pues, uno no puede renegar, ¿verdad? ¿Usted los conocía a los tres muchachos? Sí, sí. Nosotros éramos muy amigos aquí. Él se vino para Choloma, ¿verdad? Para San Pedro y él venía aquí a Andiones, pero eran muy amigos con nosotros, bien conocidos. ¿Se nota la tristeza que se vive en esta comunidad? ¿Cómo no? Correcto. Todo el mundo está afligido aquí. Uno de los jóvenes más queridos era Dixon Córdoba. En la comunidad organizaba los partidos de fútbol. El viaje repentino a los Estados Unidos sorprendió a todos, pero nunca imaginaron que su regreso sería adentro de un cajón. Triste noticia, ¿veis? Solo pedimos al señor, ¿verdad? Que nos dé resignación por lo que ha sucedido. No puedo hablar ya. Jesús Adoni regresó a Nuevo Porvenir antes de su viaje para despedirse de su madre y luego salir junto a Edín y Dixon para buscar el sueño americano. Ustedes eran jóvenes y iban con un deseo de cambiar su vida, pero Dios les puso la mano en ese camino. ¿No esperaban ustedes por recibirlo de esta manera? Nada, nada. 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 Nada que esperábamos de eso. Pero saludamos a Dios porque Él les dio este camino y con un deseo de superar, porque sabemos bien que de por gusto nos sale uno para ese lado. Por decisión unánime, las familias decidieron enterrar los cuerpos hasta mañana para compartir las últimas horas con los féretros que fueron repatriados en un avión del gobierno mexicano, solidario con los compatriotas que fallecieron en tierras aztecas a causa de asfixia en un centro para detención de migrantes. Y lastimosamente pues Él tomó la decisión de buscar allá una vida mejor, entonces y más que todo fue el fracaso. Usted sabe que las situaciones en este país son difíciles. Dixon Córdoba y Jesús Adonai descansarán a partir de mañana en estas fosas del cementerio de la comunidad de Nuevo Porvenir, Protección Santa Bárbara. Orly Martínez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Mientras velaban los restos de José Ángel Ceballos Molina, víctima del incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México. Su tío Miguel Ceballos pidió justicia terrenal y cuestionó que su pariente murió a vista y paciencia de muchos que solo se paseaban por el recinto y lo miraban pedir auxilio. Es un delito lo que cometió el país mexicano, realmente donde se miran imágenes que mi hermanito ahí, como la gente, los que cruzan los guardias de seguridad ahí y no abrió una reja para que la gente saliera. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes que pongan ley, ley, ley terrenal y que castiguen con todo el peso de la ley porque no solo es mi hermano, muchas personas perecieron y ahorita le pasó a mi hermano, le podrán pasar a otras personas. Los restos de José Ángel Ceballos serán sepultados este jueves en horas tempranas en un campo santo privado ubicado en el municipio de Choluteca. En la aldea La Jawa, en Catacama, Solancho, los familiares velan los restos del migrante hondureño Alex Dagoberto Santos López, otra de las víctimas en Ciudad Juárez, al tiempo que recuerdan los sueños con que el joven partió al tomar la ruta migratoria con la mirada puesta en los Estados Unidos. A eso de las 3 de la mañana del día de hoy, llegaron también los restos sin vida del migrante Alex Dagoberto Santos López, de 42 años de edad. Originario de la aldea La Jawa, Catacamas, su esposa mencionó que salió de su casa con el objetivo de sacar adelante a su familia. Pues una por la pobreza del país, otra pues él quería darle una mejor vida a sus hijos, a su familia, esos eran los planes de él. La esposa de López nos contó que deja tres hijos y que este dolor es muy difícil, pero que agradecen a Dios y a las autoridades por permitirles darle una cristiana sepultura en su propia tierra a su esposo Alex Santos López. Vamos a tener el honor de enterrarlo en su país, en el lugar donde él nació y creció, él deja tres hijos. Hoy sus familiares y amigos recuerdan a López por ser un hombre dadivoso, humilde y sobre todo amigable. Muy buena persona con nosotros, incluso el día que lo fuimos a dejar a la empresa y él me abrazó y me dijo te quiero mucho. De esta humilde vivienda salió Alex Santos con ese sueño americano, lastimosamente ese sueño se apagó en México, dejando el día de hoy una gran consternación en familiares y amigos aquí en este municipio de Catacamas. Alex Ordóñez, Telenoticias. El mandatario mexicano aclaró que no habrá impunidad para nadie en el caso de la muerte de los migrantes debido a que ya no son los tiempos de antes. Sin embargo, en las últimas horas el secretario de Gobernación, Adán López, rechazó pedir la destitución del director. En otra temática, la mesa de derechos humanos instó este miércoles a la presidenta Xiomara Castro a priorizar las recomendaciones internacionales sobre privados de libertad y los convenios suscritos en la materia durante el proceso de intervención de los centros penales del país. En un comunicado, la instancia destacó que en el pasado otras circunstancias similares incidieron para que los gobernantes de turno procedieran a nombrar comisiones interventoras o la militarización como respuesta. Está demostrado que esas medidas han estado lejos de resolver la problemática en las cárceles hondureñas. En ese sentido, le recordamos a la señora presidenta que una intervención en las cárceles no debe responder solamente a situaciones coyunturales, sino a un plan que en definitiva conduzca a una solución a largo plazo de la situación de las cárceles en Honduras. Ante el panorama, la instancia demandó a la presidenta que explique en qué consiste la comisión de intervención de las cárceles a través de una cadena nacional que proceda a una depuración inmediata de todos los involucrados en violaciones a los derechos humanos, de los privados de libertad, incorporar a CONAPREV y organizaciones de derechos humanos en el proceso y proceder a conformar una comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles. La Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, ONDUTEL y de la Secretaría de Seguridad para escuchar sus opiniones sobre el decreto orientado a controlar la compra y venta de chip o sin telefónicos. Va a servir fundamentalmente para combatir de manera frontal el delito de la extorsión, delitos conexos y también tener mayores controles por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Así que hoy ha sido una jornada sumamente importante, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta ahora salimos, se está estableciendo aportes fundamentales, importantes. Para hacer las observaciones y los detalles para afinar esta ley que es de urgencia, necesidad para el beneficio y para controlar la venta de los chips y evitar esa criminalidad que se está haciendo en nuestro país a través de ese medio que son los teléfonos. De igual manera, los demás representantes de las instituciones involucradas coincidieron en crear una ley robusta para que en el país se pueda identificar a las personas que compren y registren un chip o SIM y así poder reducir los niveles de delincuencia. La policía municipal desalojó a unas 10 familias que aún permanecían en la denominada zona La Palizada. Este es el cuarto desalojo que se ejecuta en el lugar de inmediaciones del segundo anillo y donde se les ha advertido que no lo pueden habitar por ser parte del acuífero de Sunser y un área de reserva. En esta ocasión se registran dos detenciones. Este miércoles dio inicio el juicio oral y público en que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal buscará demostrar la culpabilidad de 14 implicados en un mega fraude de más de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En relación a obras no ejecutadas o a medio ejecutar en su Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y Torocao en Comayagüela. Entre los imputados en este caso destacan el ex viceministro del Trabajo, Carlos Monte, el ex viceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor, el exdirector de LIS, Mario Zelaya y José Ramón Bertetti, ex subgerente administrativo. La coalición anticorrupción expresó este miércoles su preocupación por algunas remociones, destituciones y promociones realizadas por el actual gobierno durante el periodo de la Semana Mayor. El viernes 31 de marzo fueron separados de sus cargos y sin justificación un grupo de funcionarios judiciales. Aunado a esto, un juez que ha enfrentado la justicia por dejar en libertad a acusados por delitos que atentan contra la seguridad y gobernabilidad, fue promovido a magistrado, destaca la instancia en un comunicado. El escrito también destaca que el viernes 8 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó el retiro sin justificación de la nominación del doctor Joaquín Mejía para ocupar una de las cuatro plazas vacantes para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2024-2027. En el caso del doctor Mejía, con estas desacertadas decisiones, la OEA pierde a un profesional con una alta trayectoria. También pierden los habitantes de los países miembros de la OEA que tendrían en el doctor Mejía un defensor con el cual la promoción y protección de sus derechos estaría garantizada. Honduras también pierde la posibilidad de que un competente jurista nacional integre la SID. El comunicado por emitido por la Cancillería informando que no se logró conseguir los votos para alcanzar la posición ante la SID es una excusa que genera suspicacias y por lo tanto es inaceptable. Enfatiza la coalición anticorrupción. La aprobación de la segunda vuelta electoral dentro de las reformas político-electorales sigue en el aire. Libre y nacionalistas se acusan mutuamente de dar largas al asunto, pero los analistas son del criterio que ambos partidos están jugando al cálculo de la conveniencia o no de impulsar esta figura que requiere de mayoría calificada para ser aprobada en el Parlamento. La segunda vuelta electoral sigue siendo una deuda pendiente de la élite política hondureña, pero desde el Partido Liberal se muestran optimistas al asegurar que los acuerdos están cocinados en un 95% y que solo es cuestión de tiempo para que el balotaje sea una realidad en el país. En un 95% eso ya es un consenso de las partes, sobre todo de los que van a tomar la decisión en el Congreso, que son los partidos políticos. El país va a tener esa respuesta y esa segunda vuelta electoral va a ser una realidad en la próxima ley electoral. De acuerdo al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, hasta ahora tanto Libre, Liberales y Partido Salvador de Honduras han expresado que apoyarán la segunda vuelta electoral. No obstante, el Partido Nacional demora la firma del dictamen que se someterá a discusión ante el Pleno. Ellos son los que han tenido una posición en contra de la segunda vuelta, pero nos pidieron un tiempo y hay que darles el tiempo de ir a la convención que la tienen en mayo, esperando que de esa convención saquen un acuerdo. En la convención nacionalista celebrarse en mayo, ese instituto político definirá una postura, pues analizan si existen las condiciones en el país para un proceso de esta índole, explica este diputado. Para quien Libre pretende quemar el balotaje con sobrada anticipación para luego culparlos a ellos. Esperamos que este no sea un tema de cortina de humo de los que hoy gobiernan y que lo quieran quemar, porque ellos no están de acuerdo ya o no tienen la convicción ya de aprobar la segunda vuelta electoral. La incertidumbre que rodea la segunda vuelta electoral cuando se creyó que sería un hecho solo denota que tanto nacionalistas y el mismo partido en el poder calculan si aún es conveniente la aprobación de esa reforma electoral, indica esta socióloga. El partido nacional debe estar calculando que ante el desgaste del libre ellos pueden volver a obtener el más de un millón de votos que han obtenido en los procesos anteriores. Y el partido libre tiene que estar jugando también al cálculo en el sentido de que si logra tener un gobierno que satisfaga a las bases del partido y al país puede conquistar más votos en solitario y ya no necesita una alianza. Se requieren 86 votos para hacer realidad el balotaje en Honduras, que sería ratificado en la siguiente legislatura en 2024 por tratarse de una reforma constitucional. Vamos a la temática económica y financiera y estos comunicados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros los leemos porque son de interés público. Totalmente. Son de interés público. Sobre toda la población. Buena parte de la población tenemos dinero ahorrados en los bancos y desde ese momento estas noticias se conviertan en interés público y esa es base fundamental en la noticia que transmitimos en este noticiero estelar de Canal 5 de Televisentro. Dice la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que ante los desequilibrios observados en los últimos meses en el mercado de divisas al trasladar préstamos de moneda extranjera, moneda nacional o viceversa, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros está informando que en el marco de las directrices de la Presidencia de la República de proteger los recursos de los usuarios y mitigar los riesgos a las que están expuestos o expuestas las instituciones del sistema financiero e instituciones de seguros, Se ha emitido la resolución que ustedes ven en pantalla para montos mayores a 3 millones 500 mil empiras o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América con las siguientes disposiciones. Bueno, estos comunicados de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio, Marcio, tú que la presides, pareciera que están dirigidos para que los entienda Camilo Atala, Guillermo Hueso, Venancio Hueso, pero no toda la población. Tienen que simplificar el lenguaje para que los entendamos todos, pero tenemos la obligación nosotros para quienes lo entiendan de leer estos numerales. Cristina, por favor, comienza con el uno. Uno, los préstamos cancelados total o parcialmente clasificados en categoría uno, es decir, créditos buenos, en el nuevo préstamo mantendrá la categoría de clasificación, pero deberán constituir reserva del 5% al momento del otorgamiento. Sigue con el dos, porque yo todavía voy a releer para entender qué es lo que quiere decir la Comisión de Banca. Los préstamos cancelados total o parcialmente clasificados en la categoría dos, es decir, créditos especialmente mencionados en el nuevo préstamo mantendrá su categoría de clasificación, pero deberán constituir reservas del 10% al momento del otorgamiento. Los préstamos cancelados total o parcialmente clasificados en categorías adversas, tercera, cuarta y quinta en el nuevo préstamo mantendrán su categoría de clasificación y estimaciones por deterioro de crédito ya definidas en las normas para la evaluación y clasificación de la cartera crediticia y las normas para la gestión de riesgo de crédito en el sector agropecuario. Yo solo sé que es una nota de interés público, intuyo, es que olfateo que es una nota de interés público, comprenderla es más difícil, por eso decía yo de manera figurada que le entenderá Camilo Atala, Venancio Hueso, Guillermo Hueso y todos los banqueros, pero para el populacho se nos hace difícil comprender. Pero bueno, si alguien entendió que esté informado de estas disposiciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. A propósito, seguimos con otros temas más comprensibles que también son de su interés. El directorio del Banco Central de Honduras aprobó el programa monetario 2023-2024 en el que prevé una tasa de crecimiento en un rango de 3.5% a 4%, principalmente porque los hondureños consumirán más a raíz de los ajustes salariales. También crecerá el crédito, así como la inversión pública dirigida a proyectos de energía, carreteras y producción. En cuanto a la inflación, las autoridades proyectan una tasa entre 6 y 7% y estiman que hasta el próximo año podrían dejar de subir los precios de los productos y servicios. La economía también seguirá dependiendo en gran parte de las remesas familiares que crecerán en 8.5%, mientras que las exportaciones apenas crecerán 2.5% y las importaciones un 6.3% por la desaceleración esperada de la actividad económica mundial recuperándose en 2024. Anunciaron medidas del Banco Central, se centrarán en mantener estable la tasa de interés y la cantidad de circulante en la economía para controlar los precios, retomar la subasta de divisas y evaluar posibles revisiones al programa monetario. El nuevo programa monetario presentado por el Banco Central de Honduras no trae mayores sorpresas. La inflación seguirá golpeando a la población y las acciones de certidumbre para traer inversión y generar empleo no son muy claras, señala el sector privado al advertir que la crisis internacional seguirá impactando en el gobierno y el país. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El nuevo programa monetario del Banco Central solo avisa que la situación económica de este año será similar a la del 2022, con un crecimiento cercano al 4%, que es concentrador de la riqueza y por ello los pobres no sienten un alivio a su permanente crisis, explican en la academia. No importa que la economía crezca, lo importante es que ese crecimiento se redistribuye entre toda la población y que alcance a bienestar a los más necesitados. Y es un problema que tenemos, que se concentra sobre todo en las telecomunicaciones, en la industria, en el sector financiero. Las proyecciones no traen ninguna sorpresa, afirman en el sector privado, donde demandan mayor certidumbre para atraer inversión y generar oportunidades para evitar que los jóvenes sigan migrando. Eso es el crecimiento natural que ha tenido el país, no hay ninguna sorpresa. El país necesita estar creciendo a tasas superiores al 4% de manera sostenida, si es que queremos crear las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes para quedarse en Honduras trabajando. Una inflación en torno al 7% seguirá impactando el bolsillo de los hondureños, un reto que el gobierno debe mitigar enfocando la inversión pública en los sectores que generen empleo. Que se orienten a sectores realmente que generen empleo y por lo tanto mejoren las condiciones de vida de la población de ahí, que es fundamental la priorización del gasto. Aunque las metas en términos macroeconómicos son positivas, los riesgos para la economía siguen latentes por los conflictos internacionales. Los actuales conflictos geopolíticos que se están observando a través de los últimos meses podrían afectar. Por otro lado también se está observando la desaceleración de los principales socios comerciales de Honduras, en específico de Estados Unidos, y esto puede afectar también al desempeñar la economía hondureña. Se proyecta que los precios de la mayoría de los alimentos, materias primas y combustibles comiencen a registrar mayores rebajas a partir del 2024. Mientras no haya un crecimiento económico enfocado en los sectores productivos como la agricultura, la construcción y las MIPIMES, no habrá una reducción de los precios de la canasta básica y tampoco la generación de los empleos que la población necesita, advierten los expertos. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En una entrevista ofrecida a Telenoticias al periodista Ulises Aguirre, el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central, Wilfredo Serrato, se refirió a la aprobación del programa monetario del gobierno de la presidenta Castro y cuestiona el desinterés por contener la inflación, el regreso al mercado de subastas de divisas y los pobres resultados en materia de ejecución presupuestaria. Para el expresidente del Banco Central, Wilfredo Serrato, el programa monetario que recientemente aprobó el directorio del Banco Central es la muestra más clara que al presente gobierno no le preocupa ni le interesa la galopante inflación en el país. Se estima que este año la inflación vaya a andar casi el doble de la meta promedio del Banco Central. La meta promedio del Banco Central es cuatro, entre tres y cinco, la mitad es cuatro. Y el mismo programa monetario que acaban de presentar habla de una inflación casi de 9%, es decir, el doble de la meta. También ponen en duda el crecimiento económico que proyectan entre el 3.5 y 4% para este y el próximo año, pues las exportaciones aseguran, después de un crecimiento sostenido del 16%, se desplomaron a un 3% este año. En el mismo programa monetario, después de crecer, tener crecimiento de dos dígitos en exportaciones, se estima que este año va a crecer menos del 3%. Entonces, no entiendo ahí a qué se debe el crecimiento que estiman. La decisión del Banco Central de regresar a la subasta de divisas es, según Serrato, la llave para volver a los tiempos del mercado negro o al cierre en masa de miles de empleos en el país. ¿Qué pasa con las empresas que demanden dólares para vender más, para crear más empleo? No van a tener los dólares. Entonces van a pasar dos cosas. O lastimosamente, que se eliminó en la gestión anterior, vuelve a aparecer el mercado negro. Porque la gente tiene que atender una necesidad de dólares. Ya tiene el producto que va a importar, ya viene en camino y tiene que pagarlo. Va a tener que recurrir al mercado negro. O, si no hay ni mercado negro, simple y sencillamente le va a decir a su proveedor, antes usted me mandaba 10 unidades, ahora solo mándeme 5. Porque no tengo cómo pagar las otras 5. Aunque tenga lempiras, no tengo los dólares. ¿Y qué pasa si usted antes vendía 10 y ahora vende 5? Vende menos. Y entonces empieza a cerrar puestos de empleo porque el negocio empieza a caer. Y es que el actual gobierno dice en el 2022 no pudo atender toda la demanda de divisas del mercado. Ni inyectó dólares frescos a las reservas internacionales. Durante los cuatro años que tuvimos la oportunidad de estar al frente del directorio del Banco Central de Honduras atendíamos la demanda de los hogares y de las empresas de dólares y todavía acumulábamos reservas. El año pasado ninguna de las dos, Ulises, ni se atendió toda la demanda de los hogares ni de las empresas. Y ni tampoco se acumularon reservas. No solo es un paso atrás, son dos grandes pasos atrás. Pese a contar con el presupuesto más obeso de la historia, la ejecución en estos primeros tres meses es una fotocopia, insiste, de los pobres resultados presupuestarios del año pasado. Y dijeron que ya habían aprendido a gobernar después de un año de experiencia. Y hoy estamos viendo la misma historia, 15% de ejecución. Cuando usted mira todo el presupuesto, que ahí va a inversión pública y otras cuentas, usted mira una ejecución de 18, pobre también. Cuando usted mira las partidas, usted básicamente mira que lo que se ha ejecutado son salarios, que bueno, y dos, pago de deuda. Pero después usted mira, inversiones en instalaciones o en infraestructura, pobre. Según el expresidente del Banco Central, la pregunta en todo este panorama es donde están los miles de millones de lempiras del presupuesto general de ingresos y egresos que aprobó el Congreso Nacional, pero que no se ejecutan o con qué propósitos guardan industriales cantidades de dinero. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP compartió en un taller con los alcaldes del Partido Liberal su análisis y apreciación sobre el proyecto de ley de justicia tributaria, el cual será discutido en los próximos días en el Congreso Nacional. Hemos explicado nuestras apreciaciones de carácter legal, pero también hemos compartido con ellos nuestras apreciaciones sobre las estimaciones que hemos hecho del impacto económico que podía tener estas medidas, tanto a nivel general de la economía del país, como a nivel particular en los sectores de actividad económica, y muy puntualmente para las regiones del país y las alcaldías. Bueno, como partido político hay que escuchar a la empresa privada, también es parte de la estructura social, un importante sector que genera el movimiento de la economía nacional. Entonces, estamos escuchando cuál es la propuesta del COEP y cuál es la solicitud que hace el partido para después tomar la decisión como partido qué aspectos de lo que ellos solicitan apoyar y cuáles no. Guzmán es consciente que hay excepciones que deben ser revisadas por el bien de la ciudadanía en el tema de tributos, porque el que genera riqueza debe también tributar y retribuir lo que el país le da. Honduras se prepara para su participación en la cumbre antiinflacionaria a desarrollarse de forma presencial en México desde el próximo 6 y 7 de mayo. Un grupo de trabajo técnico trabaja en la propuesta de cooperación entre los 11 países de Latinoamérica que han sido invitados con el propósito de combatir la inflación y facilitar el comercio regional. Ya se está trabajando en tres mesas de trabajo importante vinculadas a la facilitación del comercio, la dinámica que se puede tener en temas de crédito y la dinámica que se pueda tener a nivel de todos estos grandes productos o importantes insumos para el sector agro. Entonces, esta es una, digamos, una plataforma que vamos a trabajar en conjunto con los países invitados y otros que se puedan agregar a nivel de la región latinoamericana para tener este acceso a productos de precios diferenciados que al final puedan verse reflejados en los productos de la canasta básica hondureña. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se asegura que estos esfuerzos de cooperación económica entre países de la región son positivos y que de momento han permitido la reducción de hasta 8 lempiras en el precio del cartón de huevos por la importación de huevos fértiles desde Costa Rica. Es que ya se habilitó la frontera con Costa Rica para la importación de los huevos fértiles y las pollitas para el reemplazo de las granjas. Este reemplazo de las granjas está garantizando que ya se tenga esa oferta de huevos en los mercados tanto a nivel de pequeños, grandes, productores de huevos. Y eso también la población ya lo ha visto en los mercados. También un dato interesante es que usted va a ver que ya hay huevos más pequeñitos y eso es parte o evidencia de este reemplazo que ha existido en las granjas. La funcionaria aseguró que las acciones de cooperación entre los países de Latinoamérica contribuirán a reducir el costo de insumos para producción agroalimentaria con impacto directo en el costo de la canasta básica. Nuestra sección del emprendedor le presenta la historia de Don Germán y su esposa a quien el sueño americano no le dejó un buen sabor de boca. Decidió montar su negocio para elaborar condimentos de todo tipo que hoy distribuye en los mercados en especial en la feria El Empirita. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional. A partir de cada mañana de lunes a sábado los molinos se encienden en la colonia Monterrey del Distrito Central para iniciar el proceso de molienda de todo tipo de semillas en la empresa de condimentos Don Germán un emprendimiento heredado de sus padres. Gracias a mi papá que él empezó con mi mamá empezaron un pequeño puestecito ahí de condimentos luego pues pasaron esa herencia digamos lo hacía nosotros y siempre nos aconsejaron en hacer un producto siempre de calidad. Desde 1995 surgió el negocio familiar denominado Condimentos El Viejito sin embargo, Herman quien viajó a Estados Unidos en busca de mejorar su economía no tuvo suerte y al momento de regresar al país sus padres le heredaron el negocio que ahora sostiene junto a su esposa. Tenemos paprika, tenemos tajín, sal de ajo, especias, saborinas achote, consome de pollo, curry, azafrán. Aquí puede encontrar todo el sazón de su comida para que le dé un gusto exquisito. Bueno, esta es una compañía familiar fue creada por mi suegro. Una empresa les abastece de la materia prima para luego procesar todo tipo de condimentos que después se distribuyen en pulperías y en la feria El Empirita en la colonia Kennedy de la capital. Bueno, los invitamos, estamos ubicados en la colonia Kennedy en la horroferia del pueblo ahí estamos viernes, sábado y domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde viernes y sábado, horario especial domingo desde las 6 a la 1 de la tarde. La empresa, además de darle el sabor final a los alimentos de miles de hondureños genera varios empleos en su mayoría familiares. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional. Bueno, el abogado Víctor Marín me verifican el cargo del abogado Víctor Marín presidente de la Asociación de Fiscales porque ha trascendido que ya el problema de los fiscales del Ministerio Público y de los trabajadores de medicina forense se solucionó. Queremos verificar con el abogado Víctor Marín si en efecto las peticiones de los fiscales y los trabajadores no, de todos los empleados del Ministerio Público y de los trabajadores de medicina forense se han solucionado si el conflicto ha concluido o todavía hay algunos asuntos que resolver. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Renato. Placer estar con usted. ¿Se solucionó el conflicto, abogado? Bueno, buenas noches a la sociedad hondureña y a todos los compañeros a nivel nacional. La verdad que no está solucionado o materializado, ¿verdad? Porque no hay una resolución todavía por escrito o un acuerdo ya de ambas partes pero sí es un avance un porcentaje alto de avance de hecho hemos tenido una reunión el día de hoy donde sí se han mencionado esos números que están saliendo a conocimiento público a nivel de un mensaje que se han filtrado por ahí esos números indican esos números indican un ajuste salarial de tres mil seiscientos lempiras ¿es así? Está en cantidades de dos mil lempiras por cuestiones de una mejora salarial y un porcentaje de mil seiscientos lempiras como costo de vida Sí Sí O sea que son correctos Sí, es correcto ¿verdad? Es correcto y en esas cifras anda sin embargo nosotros estamos consensuando y tomando una postura que debemos debe ser validada por supuesto con todos los sectores de los empleados en lucha nacional y funcionales ¿verdad? Por supuesto porque la lucha fue así estructurada entonces tenemos enlaces y líderes en todos los espacios del Ministerio Público sin embargo como producto del diálogo del avance de las escuchas que nunca nunca fuimos escuchados ¿verdad? Sin embargo como fue conocido desde el día miércoles antes de Semana Santa comenzamos a sentarnos en la mesa en el Colegio de Abogados con el Fiscal General Adjunto el abogado Daniel Cibrián y desde ahí comenzamos y producto como unas tres cuatro reuniones ya hemos logrado estos avances de concretarse y ser así afectados por los servidores en lucha nacional sobre todo porque están abajo de las pretensiones y lo que nosotros habíamos establecido en las diferentes propuestas sin embargo al interior de la institución pues nosotros nos hemos sacrificado en más de un 58% de nuestras propuestas y entonces ahora ya que tenemos una contrapropuesta de la institucionalidad pues obvio ya estamos en esa análisis de la afectación Bueno si la negociación fue con la institucionalidad ¿a quién es que le hace falta decir si estamos de acuerdo o estoy de acuerdo para que esto se concrete y haya un documento por escrito? Solamente pues que ambas partes pues lo firmemos se firme un documento sobre todo porque hay otros aspectos en juego como lo es la protección de todos los servidores que hemos estado en esta lucha usted debe de saber que somos una institución pero eso siempre se soluciona yo tengo cuarenta y tantos años y eso siempre se soluciona ¿con quién negociaron abogado? El fiscal general delegó en el fiscal general adjunto ya en esta semana que estamos la facultad de poder él tomar esa decisión en relación a la mejora que nosotros solicitábamos y es ahí que ya al tener el abogado Daniel Fibrián esa facultad delegada pues instruyó a otros departamentos como lo es administración presupuesto recurso humano y división legal poder encontrar las cantidades ¿verdad? de diferentes de diferentes ringones presupuestarios para dar o acercarse a las peticiones que nosotros estábamos haciendo Muchas gracias abogado muchas gracias abogado Víctor Marín pues prácticamente está solucionado esto solo se trata de que firme el Ministerio Público Daniel Cibrián el fiscal Chinchía y por la asociación de fiscales el abogado Víctor Marín prácticamente esto se ha solucionado pausa volvemos cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía recordándole que a las 5.45 de la mañana está Ramón Matute con todo ese equipo de TN5 Matutino y a las 7 de la mañana claro Renato frente a frente buenas noches gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina